Bueno, aquí estamos, vamos a resolver el examen selectividad química de Madrid del año 2019, examen de junio, opción B. Leemos el primer ejercicio. Para las moléculas tricloruro de boro y tricloruro de fósforo, A justifique el número de pares de electrones enlazantes y de pares libres del átomo central. Bueno, yo creo que como mejor se explica con la configuración del EWI. Bien, aquí vemos que el boro tiene tres pares de electrones enlazantes y ningún par de electrones libres. El fósforo tiene tres pares de electrones enlazantes y un par de electrones libres. B. Indique su geometría molecular y la hibridación que presenta el átomo central. Bueno, geometría triangular plana, hibridación sp2. B. Indique su geometría piramidal, hibridación sp3. Está más abajo, ¿de acuerdo? Bajo y lo veis. Bueno, pues vamos a contestar aquí arriba y luego podéis leer con detenimiento lo que he escrito. En el apartado B nos preguntan la geometría molecular y la hibridación. En el apartado C nos dicen la polaridad. Ahora, bueno, esta molécula es simétrica. Fijaros que aquí he puesto cómo se vería desde arriba. Por lo tanto, los tres momentos dipolares se anulan entre sí. Es como si de una mesa tiráramos tres personas en estas direcciones con la misma fuerza. La mesa no se movería. Bueno, pues estos tres vectores se anulan y por lo tanto la molécula es apolar. Sin embargo, en el tricolor de fósforo no es triangular plana, es piramidal. Esto sería como una pirámide, ¿de acuerdo?, con el vértice en donde está el fósforo. Por lo tanto, estos tres vectores no se anulan entre sí y por ello la molécula es polar. E indica las fuerzas moleculares que presenta. Bueno, pues el tricoloruro de boro, al ser apolar, presenta fuerzas de banderbal del tipo londo, es decir, dipolo instantáneo, dipolo inducido. Mientras que el tricoloruro de fósforo, al ser polar, presenta, además de las fuerzas de londo, también las de dipolo o dipolo. Aquí lo tenemos. Podéis leerlo con más detenimiento. Pausando el vídeo. Y pasamos a hacer el segundo ejercicio. Leemos. Responde a las siguientes cuestiones. A. Formule el 1-cloropropano y nombre los isómeros de posición posible. Bueno, pues evidentemente está el 1-cloropropano y el 2-cloropropano. El 3-cloropropano no existiría porque sería el 1-cloropropano empezando por la izquierda, ¿de acuerdo? Aquí solamente hay dos tipos de carbono, uno que está en el extremo y uno que está en el centro, el primario y el secundario. Bien, apartado B. Escriba la reacción de sustitución de cada uno de los isómeros del apartado A con NaOH y nombre los productos obtenidos. Bueno, al reaccionar con NaOH lo que está reaccionando es el idión hidroxilo que sustituye al átomo de cloro aquí o aquí. Bien, estas reacciones suelen estar también en competencia con reacciones de eliminación formando los alquenos, pero aquí nos dicen expresamente que expresemos las reacciones de sustitución. Se forman el propan-1-ol y el propan-2-ol. Veo que en algunas comunidades todavía se sigue nombrando como 1-propanol y 2-propanol. Y apartado C. Escriba la fórmula semidesarrollada de los compuestos orgánicos 2-metilbutilamina, que sería esta sustancia. Fijaros que si en este grupo metil sería la butilamina y en el carbono número 2 enganchamos un CH3, etanoato de metilo, que es un éster, etanoato de metilo, y ácido 2-3-hidroxibutanoico. El ácido butanoico sería todo esto sin los OH y en el carbono 2 y en el 3 enganchamos dos grupos hidroxilo. Este es el carbono 1, el del grupo ácido. Bien, seguimos. Pasamos a hacer el ejercicio número 3. La constante de solubilidad del dicloruro de plomo es 1,6 por 10 elevado a menos 5. Este sería el equilibrio, ¿de acuerdo? Formule el equilibrio de solubilidad del dicloruro de plomo en agua, o este de aquí. La sustancia sólida se disocia en el plomo 2 positivo y en cloruro. Ambos en disolución acuosa, claro. Apartado B. Determine la solubilidad del dicloruro de plomo en agua, en molaridad y en gravos por litro. Bueno, ya sabéis que la constante de cualquier equilibrio es igual a las concentraciones de los productos dividido por las concentraciones de los reactivos, pero en este caso el reactivo es sólido y no se incluye en la constante de equilibrio. La cantidad que habrá de plomo será la solubilidad y la que habrá de cloruro será el doble de solubilidad. Evidentemente elevamos sus coeficientes tequimétricos, 1 y 2, y de aquí despejamos la solubilidad. Nos da en moles partido litro, es decir, molar, 0,0159. Estos son moles por litro. Para pasarlo a gramos por litro, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la masa molecular del dicloruro de plomo. C. Justifique cómo afecta la solubilidad del dicloruro de plomo la adición de cloruro de potasio. Bueno, si estamos añadiendo más de esta sustancia, según el principio del chatelier, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Por lo tanto, hay menos disuelto y la solubilidad disminuye. Bien, pasamos a hacer el ejercicio número 4. Aquí tenemos a Galvani. Se forma una pila galvánica con un electrodo de hierro y otro de plata, teniendo en cuenta los potenciales normales de reducción estándar que se juntan a Escriba las reacciones, las semi-reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo de la pila galvánica e indique el sentido del movimiento de los iones metálicos de las disoluciones con respecto al electrodo metálico. Bueno, yo creo que a lo mejor ves primero el esquema. Fijaros que aquí tenemos el electrodo de hierro y el electrodo de plata. Aquí se produce la oxidación. Se pasa de hierro a hierro 2. Donde se produce la oxidación es el ánodo. Y de aquí salen electrones, ¿de acuerdo? Hierro pasa a hierro 2 más 2 electrones, los electrones salen de aquí, pasan por el amperímetro, llega al cátodo, al electrodo de plata. ¿Y qué ocurre? Que la plata positiva coge ese electrón que está llegando y se transforma en plata. Este es un puente poroso que permite que pasen los aniones correspondientes. Evidentemente aquí no hay plata positiva solamente. Tendrá que haber un anión, o cloruro, o nitrato, o sulfato, o lo que sea. Bueno, cloruro es poco soluble. Sulfato, nitrato, supongo. Bueno, ¿cuáles son las semirreacciones que hay? La de oxidación, hierro, hay hierro 2, dos electrones. Y el potencial normal no pongo el de reducción, puesto que se está oxidando. Pongo el de oxidación, que es el mismo que nos da, nada más que he cambiado de signo, 0,44. La plata sí se está reduciendo. Pongo su potencial, 0,80. Potencial total, la suma de los dos. 1,24 voltios. Y nos dice en el apartado D que qué ocurriría, razones que qué ocurriría si introdujéramos una cuchara de plata en una disolución de hierro 2 positivo. Es decir, que si se podía dar la reacción contraria a esta, la opuesta. La plata transformarse en plata positivo y el hierro 2 positivo transformarse en hierro. Pues bien, no se podría dar porque estos dos potenciales tendrían el signo contrario. El potencial total sería menos 1,24, lo cual indicaría que la reacción no es espontánea. Es decir, no se produce. Bueno, por aquí lo tenéis explicado más o menos. Saludar a Galvani. Hasta luego. Hacemos el quinto ejercicio. Se quiere preparar 500 ml de disolución acuosa de amoníaco 0,1 molar a partir de un litro de amoníaco comercial del 25% de riqueza en masa con una densidad de 0,9 gramos por centímetro cúbico. A. Determine el volumen de amoníaco comercial necesario para preparar dicha disolución. Bueno, este es un problema mezcla de química general y de reacciones ácido-base. Bueno, yo lo que parto es de la disolución que queremos preparar. Fijaros, 500 ml, 0,1 molar. Pues puedo calcular el número de moles que voy a formar, que necesito. 0,1 por 0,5. 0,05 moles. Esos mismos moles son los que vendrán del amoníaco de la disolución de amoníaco comercial, 0,05 moles. Puedo calcular la masa de amoníaco multiplicando por la masa molecular, 17, 0,85 gramos. Puedo calcular la masa de la disolución de amoníaco comercial dividiendo por el porcentaje, 0,25. Me da 3,4 gramos de disolución de amoníaco comercial. Y a partir de la masa y la densidad, puedo calcular el volumen de amoníaco comercial, 3,78 ml. El resto, evidentemente, tendrá que ser de agua hasta los 500 ml, es decir, un mogollón. Bueno, partado de calcular el pH de la disolución de 500 ml, 0,1 molar. Es decir, de la que hemos preparado, nos piden que calculemos la molaridad. Este es el equilibrio que se establece. Amoníaco más agua se transforma en ión amonio más ión hidroxilo. El amoníaco es una base y capta un hidrógeno del agua, un protón del agua. Se transforma en ión amonio y, por lo tanto, el agua se transforma en ión hidroxilo. La constante K sub B de este equilibrio será igual a la concentración de los productos, concentración de los reactivos, elevado a sus coeficientes tequimétricos. La concentración de amonio y de hidroxilo es la misma, y, por lo tanto, puedo poner concentración de ión hidroxilo. La concentración que habrá en el equilibrio del amoníaco será la concentración inicial, menos lo que se ha transformado en ión amonio o lo que es lo mismo en ión hidroxilo. Aquí lo conozco todo y puedo hacer una cosa, despreciar la cantidad de ión hidroxilo, la concentración de ión hidroxilo con respecto a la concentración inicial de amoníaco, puesto que esta va a ser bastante más pequeña. La desprecio, despejo concentración de ión hidroxilo y lo calculo 0,0013 molar. Calculo el POH, se lo resto hasta 14 para calcular el pH, 11,11. Bueno, recordad que el amoníaco es una base y, por lo tanto, el pH tiene que estar entre 7 y 14. Y, c. Justifique con la reacción adecuada el pH resultante ácido básico o neutro al añadir 250 ml de ácido clorhídrico 0,2 molar, me dan volumen, me dan moles, digo, me dan concentración, es para calcular los moles, a la disolución de 500 ml de amoníaco. Bueno, yo ya sabía los moles de amoníaco, 0,015, y ahora voy a calcular los de ácido clorhídrico, molalidad por volumen, 0,05. Fijaros que son los mismos. Por lo tanto, el ión amonio, mejor dicho, el amoníaco y el ácido clorhídrico se neutralizan entre sí, formando cloruro de amonio. Bueno, aquí tenía que haber puesto el 4 como su índice. Vale, no pasa nada, ¿no? Pero el ión amonio se caracteriza porque puede reaccionar con agua para formar amoníaco e iones hidróneos. ¿Por qué puede hacerlo? Bueno, pues porque el amoníaco es una base débil y por lo tanto se dan en los dos sentidos a este equilibrio. Se forma ión amon y se forma amoníaco e ión hidróneo, lo cual explica que la disolución sea ácida. Bueno, y creo que ya está. A ver si por aquí hay algo más. No. Examen. Listo. No es demasiado complicado, ¿no? Solamente, bueno, por despedirnos del señor Galvani y a pasarlo bien. Hasta luego, Lucas. Listo. 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 Listo.